Alrededor de 1,3 millones de euros han sido destinados a la ejecución de los 51 proyectos en las pedanías y barrios de la ciudad, que están en su fase final de adjudicación, actuaciones contempladas en el nuevo Plan Especial de Inversiones del Ayuntamiento de Murcia. La construcción del recinto ferial de Corbera, que como saben es una importante inversión que se va a hacer en esta pedanía, se va a acometer una reforma de 5.700 metros cuadrados, es un recinto que tendrá una capacidad máxima de 8.000 personas. Nueve de estas actuaciones comenzarán el próximo mes de septiembre. Dichos proyectos se llevarán a cabo con la construcción de instalaciones deportivas, obras en viales, en centros de mayores, así como en zonas verdes. Estas primeras nueve obras que comienzan ya, como saben, forman parte de este Plan Extraordinario de Inversiones, dotado con 14 millones de euros para realizar 51 proyectos en esta primera fase, que se ampliarán con otros proyectos una vez que se vayan produciendo estas bajas de las adjudicaciones de estos contratos. Desde la Concejalía de Pedanías y Barrios aseguran que el objetivo principal de este plan ha sido atender las necesidades de las localidades según las demandas de cada Junta Municipal.